hola a todos mi gente linda mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 vamos a escuchar lo que ha dicho del sasolórzano las verdades dichas por del sasolórzano préstele mucha atención porque esta mujer que compite por las presidenciales estuvo en el táchira y dijo unas verdades que hay que tener en consideración sobre todo lo que tiene que ver con el tema de la frontera lo que le dijo a jorge rodríguez lo que ha pasado con la unión europea bueno es muy interesante preste la atención ya volvemos y continuamos disertando sobre lo que ella dijo les parece y al que habló ayer tampoco la unión europea viene primero porque si no decidieron segundo porque yo no les conviene que no vengan tercero porque si hay unidad de verdad si nosotros articulamos desde hoy desde hoy desde hoy y cuando ganemos la primaria el 23 de octubre estamos todos juntos todos unidos y articulamos con quien tenemos que articular no solamente va a venir la unión europea sino que además nuestra lucha nuestro reto es lograr que se den las condiciones electorales que están en el informe del 21 de noviembre que emitió la unión europea cuáles son esas condiciones de apertura del registro electoral de nicolás maduro porque entonces no había una relación sana con duque no la hubo con el presidente anterior no la hay hoy día con el presidente petro porque esa relación está establecida con base en la conveniencia de nicolás maduro y por otro lado el presidente petro y te lo he dicho lo vengo repitiendo el presidente petro no se comporta como presidente de colombia para los efectos fronterizos se comporta como canciller de nicolás maduro porque evidentemente deben tener en común algunos intereses distintos a los intereses de las dos naciones entonces ese tipo de relaciones tiene que cambiarse y repito tiene que establecerse la misma con base en políticas de estado un estado que además sufre los embates de la inseguridad en momentos donde tal vez hay sectores del país que pensaron que la inseguridad ya no era un problema para venezuela pues para el táchira lo sigue siendo y cada vez mayor y paralelamente a ello vemos cómo se pretende crear un ambiente ficticio donde ya está abierta la frontera colombó venezolana vamos a equilibrar la balanza comercial resuelto el problema entre colombia y venezuela me refiero al problema de la frontera caliente mentira bien como les dije desde el estado táchira la precandidata a la primaria de la oposición venezolana del saasol orzano le respondió primero al chavista jorge rodríguez el psiquiatra loco que necesita psiquiatra urgentemente si donde dijo que la unión europea no va a venir porque ellos no lo van a permitir bueno del sa dice algo que yo pongo en duda porque es que si aquí no hubiera militares a la bola si aquí se aplicara la justicia y subiese autonomía independencia de poderes podría pasar pero como no lo hay si del sa dice que le dice a jorge rodríguez eso no es cuestión tuya es aquí ustedes son ustedes no tienen ni voz ni voto ustedes jorge rodríguez y su gente no pueden no pueden echar para atrás esa invitación y yo digo vuelvo repito si aquí hubiese independencia de poderes ustedes recuerdan que una vez vino el presidente de panamá a visitar a dialogar con la oposición y no lo dejaron pasar del aeropuerto precisamente el régimen hace lo que le da la gana porque tiene sus lacayos y los lacayos hacen lo que ellos les dicen delsa dice que no que no lo van a poder hacer recuerde que las invitaciones a este tipo de invitaciones electorales lo hace el cne y si el cne está coludido con el régimen y lo va a poner el régimen ustedes creen que el cne va a invitar a los observadores internacionales sobre todo a los europeos bueno seguimos la unión europea viene primero porque así lo decidieron segundo porque a ellos no les conviene que no venga tercero porque si hay unidad de verdad y articulamos desde hoy no solamente va a venir la unión europea sino van a darse las condiciones electorales que están en el informe del 21 de noviembre que emitió la unión europea durante la rueda de prensa justo en medio de un apagón la candidata del sasol orzano también manifestó la importancia de la unidad en el país a fin de lograr el proceso primario del 22 de octubre motivo por el cual se reunió con miembros de la plataforma unitaria en la entidad la candidata del partido encuentro ciudadano también se refirió a las relaciones de venezuela con gustavo petro pero antes de entrar al tema de petro déjeme decirle algo ella se reunió con la gente la plataforma unitaria pero yo le pregunto delsa será que tú te reuniste con gerardo blay y con que vara y le reclamaste porque hablando del tema la unidad porque ellos negociaron con la casa blanca y con el departamento del tesoro para bajarle las sanciones a maduro para que le soltaran los 3 mil 200 millones usted les reclamó porque ellos exigieron o porque ellos dijeron que habían negociado con maduro que le iban a quitar las sanciones a capriles y a freddy superlano pero maría corina no entonces usted salió como defensor a maría corina o también en eso hizo silencio porque si es así yo no me no no entiendo la famosa unidad a la que ustedes llaman eso es algo yo siempre he criticado la gente habla mucho de la unidad pero no la vive a nivel cristiano inter iglesia uno habla de la unidad escucha la gente hablando de la unidad pero sobre todo aquí en venezuela se vive una en colombia en algunos países latinos se vive una una división inter iglesia donde no que el pastor de aquella iglesia es distinto al de aquella que mi iglesia más santa que la tuya que la tuya más que la mía que aquella más mundana que y se hablan de unidad y se reúnen cantan ahora y lo mismo están los políticos igualito dicen hablan de unidad pero están diciendo bueno vamos a hablar por aquí pero le clavamos la puñalada por el otro lado centrémonos en eso centrémonos en eso porque si hablamos de unidad supuestamente usted estaba preguntando supuestamente todavía no le hemos confirmado de esa solorza no estaría preguntando de dónde vienen los recursos para la campaña de maría corina bueno eso dijo diosnado cabello vamos a volver visto estamos investigando y en el momento en que lo corroboremos vamos a seguir hablando de el solorza entonces ahora si esto vamos al tema de petro donde ya mencionó a petro petro se comporta como el canciller de nicolás maduro motivo por el cual tampoco presiona para que en la frontera colombo venezolana se combatan a los grupos irregulares pero como van a combatir los grupos irregulares si él es perteneciente a un grupo irregular entendamos una cosa de el sat te lo voy a explicar los grupos irregulares son la industria más grande de colombia porque son los que fabrican la nevazúcar y los que procesan también el orégano me entiende verdad y como petro y maduro van a legalizar primero el orégano y después la nevazúcar la megafábrica para pasar las gandolas las tractomulas los camiones de colombia llenos de orégano de manera legal de colombia para venezuela de ahí mandarlos a nicaragua o mandarlos a cuba y de ahí diseminarlos a europa y estados unidos esto es el mega negocio del siglo usted cree que petro va a echarse de enemigos a los dueños de la empresa más grande de fabricación de nevazúcar que tiene colombia si son los que lo han financiado y lo van a seguir financiando petro llama al comandante del lm y le dice necesito tantos miles de millones para una campaña él no le va a decir que no llama uno de los comandantes de la far necesito tantos kilos necesito que venda 5 toneladas 10 toneladas nevazúcar porque necesito real para mi próxima campaña para usted cree que le van a decir que no entonces él no se va a echar de enemigo a maduro él no se va a echar de enemigo a las personas que lo rodean el hombre estaba el hombre es petro sabe lo que hace en ese sentido en la ilegalidad aclaro está igualito que lo que hizo Juan Manuel Santos cuando se le pegó como un panche a Álvaro Uribe fingió ser uribista fingió ser de derecha Uribe lo coloca al frente más sacrifica a al comandante Reyes obtienen tremenda victoria y después de que obtienen la victoria Uribe se confía lo presenta como su candidato y después se quita la máscara y sale amiguis de Hugo Chávez entonces Petro Petro ha mostrado lo que es desde un principio que la gente no lo quiera ver es otra cosa que la gente no lo quiera ver es otra cosa que los colombianos no lo quieran ver algunos colombianos no lo quieran ver otros se han dado cuenta otros han estado rectificando miren las encuestas miren la reacción de la gente en la calle en Colombia ahora en todas partes ustedes van a seguir encontrando gente fanática pero Petro sabe lo que está haciendo a nivel de negocio él sabe lo que le conviene para su bolsillo otra de las críticas que hizo Elsa Solórzano tiene que ver con la apertura de la frontera ya está abierta la frontera colombo-venezolana vamos a equilibrar la balanza comercial se resolvió el problema entre Colombia y Venezuela mentira ella calificó de doloroso que las personas tengan que ir a ese mercado a Júcuta y que resulte más costoso para los venezolanos ir en sus carros hasta el vecino país por lo que expresó que esto no resuelve el problema de los grupos irregulares y el desequilibrio comercial hace unos días estuvo cerrada la frontera porque el ELN estaba cumpliendo 49 años creo que es y colocaron panfletos y paralizaron toda la frontera dijo Elsa Solórzano desde el momento en que se acabó el pacto andino y que nosotros no salimos de la comunidad andina de naciones ya aquí no producimos nada ya aquí no podemos hablar de producción del campo ni de la construcción bueno eso es eso es precisamente es el comunismo eso es revolución en eso estamos en eso estamos claro ¿verdad? bueno espero que estas palabras de Elsa Solórzano haganme ya en la necesidad que tenemos los venezolanos de pisar tierra y entender cómo está el panorama por eso le he aclarado el panorama perfecto me despido un abrazo rompecostillas un beso rompecachetes no olvides visitar autodidactamillonarios.com en autodidactamillonarios.com vas a tener la formación que necesitas la formación para que hagas dinero porque yo quiero ayudarte solo tienes que dejarte si estás en Venezuela Cuba Nicaragua tienes que acceder utilizando el video siguiendo el paso a paso del video si estás fuera de Venezuela Cuba Nicaragua accede tranquilamente a los cursos que te interesen ¿vale? bendición